Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la ilimidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como repetición de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Madre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como remisciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti.